Enorme la polémica que ha explotado alrededor de la plataforma Webtoon. Empecemos por lo básico, y es que el Webtoon Get School ha sido parado de forma indefinida debido al contenido altamente racista que tenía principalmente el capítulo 125. Introduce a un personaje que se considera el último coreano puro y ésta empieza a ser discriminado por sus compañeros mestizos. Y el super bully sería este señor de aquí, que es descendiente de Etiopía. Llevan a un profesor para que trate el tema del acoso, ese personaje le hace una serie de preguntas al profesor y él comenta que en Harlem los asiáticos sufren mucho racismo por parte de las personas negras y que él simplemente... y utiliza la N palabra. De poco han servido las disculpas de los autores, ya que hablan de la discriminación que hay en Corea del Sur hacia las personas negras y que querían concienciar con esta obra. Ha habido movida con la plataforma Manga Moura a la hora de dar la noticia, ya que han puesto el foco en la forma de traducción de los scans ilegales y no en que realmente había un contenido problemático en el Webtoon.